Definitivamente emocionados todos los del equipo que trabajamos de alguna manera incentivando el cuidado del medio ambiente. Sabemos que Guaral cuenta con un humedal hermoso, tiene casi 50 hectáreas de área entre lo que es espejo de agua y vegetación. Tenemos especies de fauna y flora. Y aparte de todo que el humedal representa la naturaleza en sí, nosotros participamos en el concurso nacional del agua por el tema de lo que es cultura del agua, cómo preservarla, cuidarla. De esa manera es que entramos a participar. Y por qué el señor Carlitos Palacios, de lana, siempre motivándonos también. Creo que la motivación que él nos dio fue clave para esto. Y con nuestro presidente, el señor William Jurado, que de alguna manera también nos motiva a todos nosotros. Participamos pensando en obtener hasta el tercer puesto por lo menos. Y sin pensar de que nos íbamos a ganar el primer puesto. ¿Con quién está trabajando? Bueno, este premio obviamente no solamente es el Comité de Vigilancia quien se lo gana en sí, sino el Comité de Vigilancia articula justamente para que la sociedad civil, las instituciones del Estado puedan participar en muchos de los eventos que se ha organizado durante todo este tiempo. La limpieza del humedal en sí, para que se pueda ver el espejo de agua, los denuncios que se han estado haciendo con el revertimiento de desagüe muy cerca al humedal, los otros denuncios sobre la caseta de bombeo que gracias a Dios fue erradicada también, y otros tipos de amenazas que el humedal ha estado teniendo en los últimos años, como el votadero del desmonte, que hasta ahora siguen votando desmonte y ahí hay que reclamar y hay que denunciar, y bueno, lo estamos haciendo nosotros como Comité de Vigilancia, porque la municipalidad que es la encargada, que tiene que velar por esto, se está descuidando un poco. Y bien es cierto, se trabaja de manera articulada, sí, nos han apoyado en algunos momentos con logística, ya sea bolsas para el recojo de los residuos sólidos, en los eventos también, el Día Mundial del Humedal no han estado presentes. Y bueno, y las universidades, que de todas maneras es un aliado importante para nosotros, porque con ellos podemos saber el estado en el que se encuentra el agua, si está muy alcalina, si está muy ácida, cuántas variedades de flor y fauna hay, todo lo que es el estudio en cuanto a la calidad del agua, gracias a la Universidad Científica del Sur y la de Huacho también, que siempre están apoyándonos. Bueno, en realidad este premio se lo entregamos a ellos, y se lo debemos a ellos, ¿no? A la Asociación de Porcicultores también, que siempre están presentes, apoyándonos, ¿no? La gente del sector, los centros educativos también, Nuestra Señora del Carmen, Andrés de los Reyes, de aquí de Huaral, el INEI también, Chancay. Y así hay muchos que se han sumado a seguir trabajando, ¿no? Y la región también que siempre ha estado presente. Y bueno, habiendo nosotros obtenido este premio nacional, ¿no? Bueno, el Comité de Vigilancia Ambiental va a organizar, invitando a la población que nos apoyó de alguna manera, para hacer un reconocimiento, porque la labor del Comité no ha sido solo Comité, ha sido en general de todos, ¿no? Y le estamos queriendo hacer una actividad de reconocimiento a todas estas personas, que se va a realizar el día de mañana, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, bueno, ya a ellos les ha llegado su invitación. ¿Y dónde vas? A partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 del día, más o menos, será. A partir de las 10 de la mañana,